Ya sé que le miras y sé que te tienta Que piensas tanto en él sin darte cuenta Que es lo que ha puesto en ti, que te hace sucumbir La atracción hay en sus ojos para ti Sé que no duermes, ya sé que no vives Lo que hay amor por él que le persigues Sueñas que alguna vez sus labios puedan ser Los que se hacen beso a beso tanta ser Y no le das valor al tiempo y al amor Que dormido entre tus manos se quedó Que tiene él que no te engañó Te has descubierto para amarle tanto Que tiene él que no tengo yo Que con palabras te ha ido enamorando Con qué promesas él compró tu amor Con cuántos sueños te ha ido capturando Que tiene él que no tengo yo Muchacha Ya sé que deseas caer en sus brazos Darle tu libertad si al descubrirlo ¿Quién te querrá mejor? ¿Quién puede de los dos? Despertar en tu mirada más amor Que tiene él que no tengo yo Que has descubierto para amarle tanto Que tiene él que no tengo yo Con qué palabras te ha ido enamorando Con qué promesas él compró tu amor Con cuántos sueños te ha ido capturando Que tiene él que no tengo yo Te quiero muchacha Siéntelo Si yo tengo bigote y él tiene barba Si yo tengo bigote y él tiene barba Si yo tengo bigote y él tiene barba Otra muchacha dime quién te rata mejor les baila Si yo tengo bigote y él tiene barba Y de él que no tenga yo Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene Que no tenga yo mi amor Y yo me pregunto ¿Qué tiene él que no tenga yo? Yo Quiero que me sientas Muchacha Muchacha Que tiene él que no tenga yo Que has descubierto para amarle tanto Que tiene él que no tenga yo Si no te quedas conmigo yo me vengo engando Y yo me pregunto Y yo me pregunto que puede tener Que tenga sabor Y mucho amor Pero no como yo Que tiene, que tiene Díselo, díselo Carritos Que tiene él que no tenga yo Que tiene él que no tenga yo Si él tiene camisa Yo tengo corbata Y si él tiene zapatos Pues yo los tengo Pero más grandes Ja, ja, ja Saber Muchacha Aquí ¿Por qué no se le preguntas? Je, je Je Je